¿Qué es el Proyecto Colores? Bueno, el Proyecto Colores nació desde el segundo año. Nació con la idea de apoyar y ayudar a las mujeres que están realizando su quimioterapia en la institución. Y en ese momento de espera, hasta que le pasa toda la medicación, poder hacer algo creativo que les ayude espiritualmente y mentalmente para sobreponerse a su enfermedad. Y con el Proyecto Colores que recibimos voluntarias de la Facultad de Artes, les enseñan a realizar pinturas, algunas se inspiran, tienen inspiración propia, otras hacen copias de algunos gráficos que ellas les proponen. Y bueno, la institución les brinda todos los elementos para que ellas puedan realizarlo. El objetivo principalmente es amplio, porque abarca la parte del bienestar mental, del bienestar espiritual que podemos llegar a lograr con estas pacientes, que aparte están recibiendo su tratamiento médico con su patología, que es un cáncer, y su tratamiento quimioterápico. Entonces a todo ese tratamiento médico le complementamos con este taller, que bueno, que vendría a unirse a una pata más de lo que es el plan rector del Ministerio de Salud, que es el trato humanizado y centrado en la paciente. El año pasado ya se realizaron la primera exposición, que fue exitosa, y bueno, este año queremos que sea mucho más exitosa. Se hace el día 6 de diciembre a las 11 de la mañana en el hall central de la institución, en donde todas las pacientes que recibieron quimioterapia durante todo el año van a exponer sus trabajos y bueno, se hace una venta, digamos, a beneficio de ellas mismas para que sientan retribuida su tarea y plasmado su trabajo plástico en esas obras de arte que ellas hicieron. Vine por un estudio y resulta que salió en otra parte el cáncer, pero no me dio miedo, sí me preocupé un poco, y bueno, gracias a Dios con la ayuda de los médicos y enfermeras que hoy tienen acá, muy bien, muy bien, lo he llevado muy bien, gracias a Dios, ya terminé la etapa de quimio ahora y estoy empezando rayos. Para mí me ayudó mucho en el ánimo, en la espera, porque estar sentada y no hacer nada era medio que me ponía nerviosa, pero con el taller las chicas me ayudaron un montón, porque no sabía que tenía habilidad con mi mano izquierda, porque esa era la situación. En mi familia les gustó, a las chicas también, y me animaron mucho mi familia, eso es lo que... Y me dio emoción porque pintar con mi mano izquierda, que era como inútil, me puso bien, me sentí muy bien, muy bien. A mí es como que me abre la mente, me descansa, es como que siento más aliviada, muchas veces vengo medio tensionada, afligida, preocupada, y muchas veces no quería hacer el tratamiento. Desde que comencé, sentí que me gusta. Y bueno, gracias a Dios estoy bien, o sea, comienzo estaba mal, estaba en un sillo de ruedas, pero yo le doy tantas gracias a Dios y a los médicos, porque la verdad que están con nosotros, y no nos dejan, las enfermeras, como decía mi compañera recién, son muy buenos, están constantemente preocupados, están con nosotros, nos alientan. Y bueno, con el tratamiento uno sale, porque yo tenía un tumor maligno y sin embargo salí. Yo pienso que la persona, o sea, uno mismo, tiene que disponer de uno mismo, salir adelante, no decir, estoy así. No, yo voy a poner de mi parte, porque tiene que ver mucho también, no mirar si uno es gorda, si es flaca, si es alta, si es petiza. Yo pienso que tiene que ver mucho, uno es mujer y quiere vivir, y tiene mucho por hacer. Y bien, me siento bien, me siento bien porque se he erradicado todos los malignos que tenía, me operaron. Nada, sí, adelante. Hay muchas cosas por que viví todavía. Es como la segunda casa, porque acá compartimos varias horas. Somos varias las mujeres que estamos acá, y pasamos varias horas acá con las enfermeras, son muy humanas. A los médicos, muchísimas gracias, y que Dios siempre los proteja para que ellos puedan seguir adelante y ayudarlos a nosotros, y a todas las enfermeras, a las psicólogas también, porque son un gran apoyo para nosotros. ¡Gracias por ver el video!